Los correos inéditos, el de la ASHA No soy nacido en Sonorita Se me distingue la careta Con unos trapos enlodados y con mis metas en sí Yo se camine con el miedo Y una verguesa por los veros Estaba en el pie sogabacho y se me enchinaba hasta el cuero Un día salí yo de mi casa A levantarme a mi hermana Me jale un día pa' la angelina y con muy pocas esperanzas Llegué y me topé con un pato Una hasta agresión de muchacho Con orgullo soy de la ASHA y ando buscando trabajo El poco tiempo que ingresaba El primer jale me aventaba Pasé 15 kilos de coca Y el primer cien que llegaba Aquel vato de esa mañana Para luchar por sus hazañas Prendí un tabaco y me miraba Mientras se me enamoró 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 Prendí un tabaco Mientras se me enamoró Cualquier